El torneo deportivo The One Marbella Paddle Cat arrancará los días 26 y 27 de septiembre en el club de tenis y padel El Mirador, mientras que The One Marbella Gold Cat lo hará el 3 de octubre en el Real Club de Gol de Guadalmina. El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara Javier García y el consejal de deportes Manuel Cardeña han respaldado la presentación de ambos eventos que se celebrarán entre los meses de septiembre y noviembre y en los que se elegirán al mejor jugador de gol y a la mejor pareja de Padela Mateus de la ciudad en sus respectivas categorías. Buenas tardes a todos, en primer lugar agradecer la presencia de autoridades, sponsors, partners, sedes, medios de comunicación y amigos en la presentación de The One. También agradecer especialmente a Alberto Leal y amigo de la casa por la cesión de Barbulla Sky para poder celebrar esta rueda de prensa. No ha sido un camino fácil, todos estamos viviendo esta situación del COVID pero creo que con seguridad, con responsabilidad y con el esfuerzo de todos hay que intentar ir tirando para adelante, ir volviendo a la normalidad que se pueda, siempre repito, con todas las medidas de seguridad y con todos los protocolos hechos. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos parados porque entramos en una dinámica que desde luego poca solución tiene. Por ello repito que estamos muy contentos y muy agradecidos de poder este proyecto sacarlo al final para adelante y en este momento quiero agradecer especialmente al Departamento Técnico del Ayuntamiento de Marbella, Alejandro, Antonio, todo su equipo, pues la ayuda que hemos tenido desde todo momento y en cualquier problema para solucionarlo con conciencia y haciendo bien las cosas para que no tengamos ningún problema en toda la realización del evento. Sin más agradezco a Manolo Cardeña, concejal de Deportes al Intento de Marbella, Javier García, teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, Vanessa Valle, directora de Subtime, Pedro Narváez, gerente de Autopremier, Costa del Sol, José Arenal, Cafés Baqué y Leide de Luis, directora de Marketing de Hospital Quirón Salud Marbella. En primer lugar quería hacer una pregunta, Vanessa Subtime, ¿podría pasar por favor al micrófono? ¿Qué es exactamente The One? Hola, buenas tardes a todos. Pues The One surge de la idea del crecimiento de los deportes de pádel y de golf en Marbella, pero en realidad nos pusimos todos a pensar y dijimos que no había ninguna prueba donde se supiese quiénes son los mejores jugadores de cada categoría de pádel ni de golf. Y es de ahí donde acabamos desarrollando los dos circuitos, uno de pádel y uno de golf, que es The One Marbella Padel Cup y The One Marbella Golf Cup. De One Marbella Padel Cup se hacen tres pruebas en tres sedes distintas que comienzan en el Mirador el 26 y 27 de septiembre, después en el Real Club de Padel el 10 y 11 de octubre y en los Monteros 20 y 21 de noviembre. Las inscripciones se hacen a través de la aplicación Padel Manager, son 20 euros la inscripción y lleva incluido una camiseta oficial Adidas. Las categorías que se van a jugar son primera, segunda, tercera y cuarta masculino y primera, segunda, tercera y cuarta femenino. Todos los campeones y sus campeones tendrán su trofeo y su premio de material deportivo Adidas y los campeones pasan directamente a un máster final que se hará el 22 de noviembre. Además, también pasarán aquellas parejas que durante todo el circuito acumulen la mayor cantidad de puntos. Después, en golf, se ha hecho un circuito que es de One Marbella Golf Cup. También son tres pruebas, en tres sedes distintas y se comienza en Real Club de Golf Guadalmina el 3 de octubre, después pasa a Río Real Golf el 7 de noviembre y en Santa Clara Golf el 14 de noviembre. Las inscripciones son 65 euros con bugue incluido, se inscriben cada uno en las sedes y lleva incluido un polo oficial Adidas. Las categorías son tres categorías masculinas y una única femenina y los campeones y sus campeones pues igual tendrán su trofeo oficial y un material oficial Adidas. Los campeones, en este caso solamente los campeones, pasan al máster final que se celebrará el 28 de noviembre. En todas las pruebas se van a hacer sorteos de premio y sobre todo cuando acabe el circuito será un sorteo especial que será de un crucero para dos personas. Y bueno, y animar a todo el mundo que por favor que se apunte que lo estamos haciendo con mucha ilusión. Muy bien. Manuel Cardeña, concejal de deportes, cuéntanos un poco por favor por qué se involucra el Ayuntamiento de Marbella en este proyecto. Bueno, pues la verdad es que fue... partimos de la base de una idea donde queríamos tanto Nacho, que también hay que dar la gracia que está ahí en segundo plano, como a la responsable de Showtime, pues el hecho de trasladar, hacer un torneo, durante el año se hacen eventos internacionales donde participan pues jugadores profesionales y la idea era tener pues ese estándar de gran slam, por así decirlo, para adaptarlo a los jugadores locales tanto de pádel como de golf. Así nació la idea, nosotros pusimos en marcha pues lo que pudimos poner de patrocinio, que participamos como un partner más y la idea es que esto, esta idea salga como una vocación de continuidad, o sea que no sea no solamente una esta edición, sino que sean muchas más y que vaya ganando prestigio, que no me cabe ninguna duda de que lo va a seguir tomando para intentar que sea pues el torneo tanto de pádel como de golf, de referencia para todos los aficionados de Marbella y que participen y que haya pique y que cada año pues tengamos a esa pareja tanto de pádel como de golf que sean los ganadores y los que mejor juegan al golf y al pádel en Marbella. Muchas gracias Manuel. Muy bien. Javier García, teniente alcalde de San Pedro, dos de las pruebas, una de pádel y otra de golf, se van a jugar en la localidad de San Pedro de Alcántara, ¿qué nos tiene usted que contar? Bueno, yo lo que os tengo que contar es que primero estoy encantado de estar entre amigos, entre amigos porque realmente estar en San Pedro de Alcántara, al lado también de nuestro amigo Alberto, en un marco incomparable como el Barbulla Sky, pues lógicamente el apoyo, el apoyo en estos momentos difíciles, porque iniciativas de carácter deportivo, este emprendimiento realmente es complejo, entonces yo también desde aquí a toda la organización, especialmente a nuestro amigo Nacho, le quiero dar las gracias, le quiero dar las gracias al igual que a Manolo Cardeña, a toda la delegación de deportes, porque sé que es muy importante y que tenemos que estar, que ahora toca nosotros como administración local, como Ayuntamiento de Marbella, como tendencia de alcaldes de San Pedro, tenemos que estar al lado de los clubes deportivos, tenemos que estar al lado de los clubes de golf, tenemos que estar al lado de los clubes de pádel, porque realmente llegan momentos que la imaginación al poder, la creatividad y yo creo que esta iniciativa que es la primera edición, creo que va a ayudar realmente, primero a fomentar, ¿no? A fomentar las dos actividades y sobre todo al hecho de que necesitamos dinamismo, necesitamos actividades y desde aquí animar y dirá, bueno, ¿por qué ofrece eso? Al resto de clubes, al resto de personas que estén interesadas en cualquier tipo de iniciativa, que nosotros estamos abiertos a estudiarlas con mucho cariño y sobre todo intentar sacarlas adelante porque este otoño e invierno y que desarrolléis esto durante este otoño, yo creo que es muy importante para Marbella y en el caso concreto para San Pedro de Alcántara. Y sin más, también dar las gracias a los medios de comunicación. Muchas gracias. Cafés Baqué, José Arenal, nos gustaría que nos dijeras también las palabras, por favor. Buenas tardes, agradecer a todos la asistencia. Llegó el momento de que teníamos la oportunidad de participar en este evento y bueno, como ya sabéis, Cafés Baqué siempre está por promover deporte y ayudar a todo aquel que tiene esa iniciativa. Vimos el momento oportuno, vimos las circunstancias en las que nos encontramos y creemos que hay que pegar al empujón para que esto salgamos del momento donde estamos, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a hablar con tanto público, me tenéis que disculpar. Y bueno, como ya sabéis, nuestra firma, siempre que hay un tema deportivo de fútbol, de golf, de cualquier tema de este, pues estamos totalmente dispuestos a aportar lo que podamos. Aportamos con nuestra marca y con nuestro sistema de marketing, que no es muy fluido, pero sí es bastante conocido ya aquí en la zona. Y bueno, gracias a todos ustedes que por parte de conocernos y ayudarnos, pues Cafés Baqué creciendo poco a poco. Y que sepáis que para cualquier tipo de evento que se pueda promover otra vez, que estamos dispuestos a poder colaborar a nuestro pequeño nivel que tenemos, ¿no? Y a San Pedro y a Marbella, pues ya sabéis que estamos siempre a vuestra disposición. Se puede, se puede también, se puede hablar del tema. Bueno, gracias por la asistencia y perdonadme que no tenga la fluidez que tienen los demás compañeros, ¿vale? Pues nada, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Conozco a Nacho de hace muchos, pero muchos años, pero no conocía Showtime. La verdad que cuando vino a proponernos el proyecto y nos contó quién formaba parte, con quién íbamos a esponsorizar el Ayuntamiento de Marbella, tanto Manolo, Javier, apoyando todos, incluso desde todos los ámbitos, era difícil decirle que no. Ha sido un proyecto, como habían contado Nacho, que ha costado sacarlo para adelante, pero afortunadamente, gracias a Dios, hoy estamos aquí presentándolo. Estoy convencido, estoy seguro que con la capacidad de trabajo que tienen ellos y con también con el esfuerzo que nosotros podemos poner y el cariño que vamos a desarrollar, seguro que será un gran éxito, no solamente para este año, sino para años venideros. Muchísimas gracias y Nacho, gracias a ti fundamentalmente. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo la verdad que no pensaba hablar ni decir nada, pero bueno, lo que han dicho mis compañeros, es un placer sobre todo en este momento que la situación está más complicada, tanto las empresas como las personas están más reticientes a hacer eventos y a participar en este tipo de eventos. Lógicamente la apuesta y la seguridad porque salgan adelante siempre es más esfuerzo en estos momentos. Y nada, pues sobre todo agradecer el esfuerzo a Nacho y a todas las, a todos los colaboradores e instituciones implicadas porque, pues bueno, la verdad que hay que apostar, ¿no?, por sobre todo por eventos deportivos, saludables y encima, pues bueno, son sostenibles como en este caso, pues muchísimo mejor. Nada, un placer. Muchas gracias, Roberto. Pues, bueno, en nombre del Real Club de Golguadalmina y como me toca hablar también en nombre de todas las, de las demás sedes que acaban de ser nombradas por Nacho, este esfuerzo que tenemos que realizar para que entre todos mantengamos una actitud normal, una actitud normal ante la situación que estamos viviendo, requiere que todas las, todas las organizaciones se vuelquen al cien por cien. El personal, desde luego, está concienciado, la Junta Directiva apoya sin ambajes este, este evento y estoy convencido de que es igual en todos los demás centros deportivos, Río Real, también Santa Clara y los clubes de pádel. Vamos a acoger esta prueba con muchísima ilusión. Resultó complicado porque teníamos unas fechas iniciales que estaban más de acuerdo con el, incluso el espíritu con el que este torneo y este circuito nacía. Eran época estival, una época en la que todo hubiera sido muchísimo más, más sencillo, entre comillas. Pero las cosas sencillas son fáciles de conseguir y realmente yo me descubro ante la figura de Nacho Saracho y del resto de sus colaboradores porque lo fácil en estos días hubiera sido haber dicho este año no se puede hacer. Lo lamentamos mucho, pero este año, para el año que viene lo haremos mejor. No, no, para el año que viene lo haremos mejor seguro y con vosotros más todavía. Desde el Real Club de Guadalmina, darle las gracias al ayuntamiento por todo su esfuerzo, por el esfuerzo que hace, no solamente en este, en este evento, sino por todos los demás eventos y por la convivencia, que siempre es una, es una maravilla contar con un ayuntamiento tan, tan volcado. Y animar a todos a que participen en la climatología, pues seguro que estamos en la Costa del Sol y no sonreirá y se podrán hacer estos torneos. Y si hay algún escollo, se resolverá con mucha profesionalidad. Muchas gracias a los patrocinadores y a seguir apoyando al deporte. Muchas gracias Nacho, pero no te vayas, Nacho, no te vayas, porque lo bueno de este evento es que tanto sponsor, como sedes, como instituciones están aportando su granito de arena. Nacho tuvo una excepcional idea para premiar a los ganadores finales del máster y ser los campeones de Marbella, de golf y de pádel. ¿Qué es esa idea que se te ocurrió, Nacho? A ver, yo creo que las ideas surgen como sinergias entre personas y cuando trasladas una ilusión sobre un proyecto, sobre un circuito y sobre un momento en que al final escoges al mejor, escoges a la persona y a la pareja que juega mejor al pádel, a la persona que juega mejor al golf, etc., pues acaban siendo maestros en lo que hacen. Y bueno, pues cuando uno habla de golf y habla de maestros, se le viene a la cabeza siempre, de máster, se le viene a la cabeza del máster de Augusta y se le viene a la cabeza ese momento mágico en el que el ganador de esa edición recibe del ganador de la edición anterior una chaqueta verde que se la pone y que bueno, que además le autorizan a llevar la chaqueta verde en actos de, bueno, pues actos de prestigio, ¿no? Y pues dije, bueno, si la chaqueta verde ya está pillada, vamos a ir en la gama de colores lo más cercano y que bueno, aquí tenemos que el color celeste, el color azul añil de Marbella, pues es reconocible en el mundo entero. Bueno, pues ¿por qué no sacamos la chaqueta azul de Marbella y se la damos a los ganadores de esta edición? Fue una idea que surgió, ya te digo, de una conversación que tuvimos, que a los dos se nos ponían los pelos de punta cuando hablábamos de eso y lo lancé y creo llevarme la alegría de que el reto y el guante se recogió y espero que podamos anunciar hoy algo parecido. Por supuesto, los campeones del máster tendrán su chaqueta azul de Marbella y la llevarán con mucho orgullo hasta que el año que viene pues tengan que ponérsela al siguiente o repetir. Muchísimas gracias Nacho por tu aportación y sobre todo por tu ilusión en este evento. Muchas gracias. La ilusión, desde luego, se mantiene. Gracias a ti. Sin más, ya podéis pasar. Nada, una cosa, brevedad, porque la temperatura también nos ha costado. Alberto ha hecho un esfuerzo en dejarlo en este sitio maravilloso, pero también el pagar la temperatura ha sido un extra que hemos tenido que hacer frente todos los paneles. Yo creo que va a salir muy bien, principalmente por una frase o una reflexión que compartía el maestro Cubillo, que todo esto se ha montado con mucha ilusión, con mucho cariño, con muchas dificultades, pero que la estamos saltando y sobre todo con mucho amor por nuestra ciudad, por intentar que los jugadores tanto de padre como del gol tengan un torneo fantástico y va a salir muy bien. Así que todo el mundo a apuntarse, todo el mundo a participar. Luego no nos vale a ninguno de los partners, a ninguno de los organizadores. A Javier, a mí no nos vale ninguno que vacile en la barra de un bar, que juegue al gol peor que nadie y no se ha apuntado a este torneo. Así que todo el mundo a participar y a disfrutar y The One por muchos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.